Continúa la edición 125 de la Feria de Cantón en la sureña ciudad china de Guangzhou. Conocida como la mayor feria comercial en China, con una historia que data de la década de 1950, el evento bianual ha traído en esta edición a muchas empresas de los países situados a lo largo de la franja de la ruta, especialmente los de Asia Central. Una gran multitud intercambiando animadamente contactos y divisas. Esta es la Feria de Cantón, la mayor feria comercial de China y la mayor en el mundo en 2017. Se espera que más de 60.000 stands expongan sus productos durante el evento comercial de tres semanas. Este stand atrae a grandes multitudes con lo que aparentemente parecen ser protectores de pantallas indestructibles que permiten clavar clavos golpeándolos con un teléfono en un bloque de madera. Este es nuestro cuarto año aquí y es la octava vez que venimos. La primera vez que estuvimos aquí comenzamos con cuatro stands mucho más pequeños. Tras cuatro años se han convertido en seis y hemos logrado atraer a mucha gente gracias al marketing único que estamos utilizando. Turquía, uno de los participantes más recientes, tiene una gran presencia. Ha cerrado varios negocios y creado conexiones significativas. Acabamos de tener una discusión con un grupo de clientes que viene de Egipto. Justamente exhibimos el mes pasado nuestros productos también en Egipto. Ellos no visitaron la exhibición en Egipto, pero han venido aquí. Llegaremos a más gente. Los compradores vienen de todo el mundo en busca de socios potenciales. India, aunque no es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es uno de los mayores compradores. No la llamaría la feria de Cantón de China. Es más una feria de Cantón para Asia, por lo que China está haciendo como una plataforma para todos los países de la región, impulsándolos hacia la frontera de Occidente. Desde un punto de vista comercial, es extremadamente estable, es amigable y cruza todos los límites internacionales. Las transacciones de exportaciones en la sesión previa alcanzaron cerca de 30.000 millones de dólares, lo que demuestra un ligero descenso. No obstante, el volumen comercial entre los países participantes de la Franja y la Ruta registró un aumento. CGTN, en español.